La migraña es un tipo de dolor de cabeza que se puede presentar con náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La migraña se caracteriza por padecer episodios frecuentes de dolor de cabeza con una intensidad fuerte, que suelen durar entre 4 y 72 horas. La migraña es algo que por definición es crónico, o sea que mejora por tiempos, vuelve y recae. Está asociada generalmente a unos trastornos a nivel vascular o en sí de neurotransmisores o del tejido cerebral. En sí no hay un examen que diga, usted tiene migraña, hay que asociar más que todo los antecedentes familiares y la clínica del paciente. Ya obviamente a nivel del interrogatorio en la historia clínica y el examen físico, uno ve si ese dolor de cabeza realmente es una migraña o es otra cosa. Antes de producirse la migraña, algunas personas sienten un conjunto de sensaciones llamado aura, que procede al inicio del dolor. Antes del dolor de cabeza, el paciente puede ver lucecitas, visión borrosa, entumecimiento de una parte de la cara, náuseas y a los minutos o a las horas empezar el dolor de cabeza. Esa sería la migraña clásica. Hay una que es sin auras, o sea sin el antecedente de esos trastornos, que también es una migraña. Entonces la clave es mirar la historia familiar porque es muy unida a la familia, que la tía, que mi hermana, porque es más que todo en mujeres, aunque el hombre también la puede sufrir, pero más que todo es en mujeres. De una edad de 14, 15 años a 55. Es muy rara en las edades extremas, en los ancianos o en los niños, aunque puede dar, pero es más rara. El tratamiento de la migraña puede abordarse con fármacos dirigidos a mitigar los ataques y otros para prevenirlo. La clave en la migraña, en el tratamiento, no es mandar solamente medicamentos para el dolor. La mayoría, uno ve mucha fórmula para migraña con medicamentos para el dolor. La migraña, como es crónica, hay que mandar medicamentos de profilaxis. ¿Qué es eso? Prevención. Así el paciente esté aliviado, no tenga dolor, se le mandan medicamentos para regular, dependiendo de la historia clínica, si es vascular o no es vascular, regular esto que está llevando a la migraña para que no le vuelva a dar. Y el medicamento para el dolor, utilizarlo solamente si a pesar de los medicamentos de profilaxis le duele la cabeza. Ahora, si hay alguna cosa, por ejemplo, el licor, el trasnocho, algunas comidas como el chocolate, algunos pacientes hablan de cosas como el higo, algunos quesos curados, algunos conservas, porque ellos tienen unos componentes, unos nitratos que ayudan a que no se descomponga rápido. Hay esas carnes frías, hay gente que les empeora. Entonces, si ellos detectan ese antecedente, pues obviamente no consumir eso que esté llevando al dolor de cabeza. La migraña afecta alrededor del 15% de la población mundial, siendo tres veces más frecuente en la mujer que en el hombre.